Nuestro hermano que está hoy allá en el núcleo de Cagua, Héctor Pinto, nos está avisando desde hace una hora lo que está sucediendo allá. Pero en inicio tenemos que entender que lo que está viviendo la Universidad Central de Venezuela es el epicentro de la democracia que va a ser reflejo en el país. Eso tenemos que tenerlo claro. La Universidad Central de Venezuela desde las 8 de la mañana estamos iniciando un proceso electoral democrático. Y lo que está sucediendo en el núcleo de Cagua es un hecho que viene además de la plancha adversaria, y eso hay que decirlo, del presidente actual del Centro de Estudiantes de Cagua. Llevando más de 5 personas, 5 colectivos con armas disparando al aire y robándose las urnas. Más de 200 votos hoy están perdidos en el núcleo de Cagua. Y esto, por supuesto, lo decía mi compañero David Sosa, la Federación de Centros Universitarios, tanto la saliente como la que va a venir, vamos a hacer acto de presencia porque allí se tienen que repetir las elecciones. Y esto es un llamado a la representación estudiantil de la Comisión Electoral, Ezequiel. Hay que repetir las elecciones porque se han hecho medidas irregulares en el núcleo de Cagua. Y nosotros, los estudiantes, los estudiantes libres, los libres que no tenemos violencia, que manejamos a través del voto de la organización, vamos a hacer presencia en nuestro núcleo. Como lo hicimos en estas dos semanas, lo vamos a hacer en los próximos días, luego de suscitar los resultados aquí en nuestro campo de Caracas.